En el corto plazo el título presenta un importante soporte en el hueco alcista semanal de los 7,09 euros. Es cierto que no podemos descartar todavía una continuidad de los descensos que le lleva a rellenar al menos parcialmente el hueco alcista diario y semanal que presenta en los 7,09 euros. Pero en la medida en que este hueco no se cierre o lo que es lo mismo, se anule, no tendremos ninguna señal de debilidad en el título. De hecho, parece cuestión de tiempo que como mínimo se dirija a la importante zona de resistencia que presenta en los máximos de 2015 en los 8,07 euros, ajustada a la serie de precios a los dividendos repartidos.